J.K. Rowling, ella es surf O ha hecho declaraciones, porque a lo mejor nunca lo ha dicho tal cual Pero ha hecho declaraciones que van de ese estilo, ¿no? Vale, y esto ha dado mucha polémica Y le han intentado cancelar muchas veces Le han intentado incluso apartar de Harry Potter Cuando hubo la reunión ni salió, ¿no? Esa reunión de actores, ni salió, etc. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de J.K. Rowling? No sé si te gusta como escritora o te gusta Harry Potter o no No te llama la atención Tampoco quiero que me llames la atención Ahora sí, ¿no te gusta, no? No ¿Te gustaba antes? No ¿Nunca te ha gustado? Nunca me ha gustado mucho, pero ahora menos Vale, no has separado la obra del autor Que es un debate aparte muy interesante también, ¿no? Vale, ok Ella ha hecho declaraciones de estas ¿Qué opinas de esto? Lo de J.K. Rowling fue, te explico un poco cómo fue Empezó, creo que ella hizo una vez un mensaje en Twitter En la que se quejaba porque No sé qué anuncio de no sé qué Decía que Algo feminista hablaba de ser mujer, la menstruación, tal Y como que ella dijo que solo las mujeres No, que todas las mujeres menstruan, ¿no? Dijo algo así Como excluyendo a la gente trans Porque alguien dijo que Que los hombres también pueden menstruar Porque si concibes a los hombres trans Entonces los hombres pueden menstruar Viene con ello Entonces ella dijo No, esto no es así Como que hizo algo No intencionalmente trans Desde su punto de vista ¿Qué pasa? Ahí la empezaron a criticar Y ella Como que por A mí no nadie me dice lo que tengo que hacer y tal Empezó a la bola de nieve A aumentarla ya misma Y llegó un punto en el que se hizo Un círculo vicioso, ¿no? Un poco en el que se hizo La banderada de un movimiento Contra la gente trans Y ella manda A ver, a mí ella me da perfil de Porque las TERFs suelen ser este perfil Y es como J.K. Rowling, ¿no? Es una señora Que es millonaria Que es blanca Que es Vale, si es una mujer Es una mujer Es feminista, ¿vale? Pero tiene una vida muy complicada Ella tuvo que esconder su nombre Para poder vender al principio O sea, ha habido una vida Sí, sí, sí Viene de una familia muy humilde Vale, vale Sí, sí, pero quiero decir Tú que eres una persona Que vienes de un trasfondo Que ha sufrido una discriminación Coges a un colectivo Que las mujeres trans Tenemos unos datos De explotación sexual Unos datos de abuso sexual De acoso sexual De discriminación laboral Que los chicos trans No tienen De chicas, chicos Es decir, ahí ya Hay una diferencia Ahí ves una correlación Y esos datos de discriminación De los chicos trans Se parecen más a los de los hombres Y los de las chicas trans A los de las mujeres Y en algunos casos Esos datos de discriminación Son peores en las mujeres trans Y tú estás cogiendo Uno de los colectivos Más discriminados del planeta Porque hay países del mundo En los que sale una mujer transsexual A la calle Y te pueden pegar Cinco puñaladas Como en Brasil Y estás diciendo No, que somos Aún encima Beneficiarias del patriarcado Y es que Eso es a lo que iba Su ola del feminismo Concibe el patriarcado Pero realmente vivimos En un Esto va a sonar Muy rimbombante Pero Cis hetero patriarcado Fue creado Voy a cortar el podcast Ya me parece Creo que ya no Ya he llegado a mi límite Que sí Suena muy tal Pero es cierto O sea El patriarcado No ha sido configurado Por hombres trans Hombres gays Ha sido configurado Por el estereotipo Del hombre hetero También es verdad Que es un tema A veces numeral Normalmente las mayorías Son las que mandan Y cuando hay una mayoría En occidente Que tenemos la mala costumbre De poner nuestro occidente Como el mundo Y en el mundo Hay muchos mundos No es lo mismo China Asia Incluso Rusia Te diría Que forman un poco Su propia parte Que África Por ejemplo Es verdad Que cuando hablamos De esto Hablamos siempre De occidente De nuestro imperio occidental Pero hay muchos imperios Pero yo creo Que es un tema Más de mayorías Pero independientemente J.K. Rowling Tiene ahora mismo Como esa Una cruzada Una cruzada Y tienen una cruzada Contra ella Es como una cosa mutua Y el movimiento TERF Es un poco eso Son mujeres Que con un feminismo De otra época Generalmente Puede haber gente Joder Y yo creo que ellas No lo hacen por maldad Sino por desconocimiento O porque no O porque están tan metidas En su campo Que quizás No se han parado A fijarse Cómo vive El otro campo Y yo creo que sería Más bonito Creo yo Que hubiera un debate Sano sobre ello Porque eso que tú dices Ahí los dos puntos de vista Desde su propio punto de vista Tienen razón Ellos dicen Yo te explico por qué Yo te explico por qué Yo creo que a veces Lo bonito es intentar Reunir ambos puntos Esto se puede aplicar a todo Intentar encontrar puntos en común Que seguro que hay No me creo que no haya Tiene que haber seguro Su punto de vista Valida Un movimiento Que busca Despojarnos de derechos Las personas trans Porque Vale Si tú dices Una mujer trans No es una mujer Y no es posible Entonces Yo no me puedo cambiar los documentos Yo no puedo entrar a un baño de mujeres Yo no puedo entrar Yo no puedo acceder a muchísimas cosas Se coartan la vida Y aún por encima Muchas protecciones Que tienen las mujeres A nivel legal A nivel tal Se nos eximen de ellas A nosotras Cuando en muchas ocasiones Somos más Tenemos más peligro que ellas Porque por ejemplo Yo soy una mujer trans Y muchas veces Yo recuerdo una vez Que un chico me ligó En una fiesta Y yo le dije No, soy trans Y tal Y estábamos a solas Y él me dice De broma Ah mira Que ahora sé que eres un tío Y te puedo pegar Me dijo eso Y es en plan Y hay muchos hombres Que lo piensan así Tú si eres ya un tío Yo tengo barra libre O Sabes Como que Tú quizás O una persona Que no sea trans Igual lo ve De esa forma Más conciliadora Pero es que nosotras Nos jugamos Nos jugamos La vida En ello En este tipo Si no fuera por nosotras Siendo así de pesadas Históricamente No tendríamos ni un derecho Es que no tendríamos Ninguno Porque además Somos una minoría Muy chiquitita De la población Y estamos siempre O sea No somos ni un 0,5% De la población Y estamos todos los días En las noticias Todos los días Un debate Y cuando eres un colectivo Que tus derechos Están en tela de juicio Continuamente Te das cuenta De que es una fijación Con nosotras Además Siempre con las chicas trans De hecho Esto que pasó Con la ley trans De Ah me cambié de sexo Es que solo hablan De las mujeres trans Hay gente que yo Pienso que no sabe Que hay hombres trans Que hay hombres trans Que hay hombres trans